Muy buenos días chicos, hoy estamos en Zamboanga y vamos a hacer una cosa muy especial, como veis estamos en una casa y vamos a hacer una excursión, pero lo increíble de este sitio, como estaréis viendo en el título, bueno, espera que no me mate bajando estas escaleras mortales, y es que lo impresionante de este sitio, es que hablan chabacano, que es un idioma muy parecido al español, así que hoy vamos a poder hablar con la persona que nos va a acompañar en el viaje, el idioma chabacano. ¿Cómo se llama? Pues este es Richie, y bueno, puedes hablar un poco español, ¿verdad? Sí, sí, hola. Y entonces vamos a hacer el trayecto y la excursión con él, y él nos va a enseñar y también decir las palabras como son en chabacano también. Sí, sí, sí. Vale, o sea, vamos a caminar el monte. Sí, sí, arriba del monte, pero ustedes miran la ciudad de Zamboanga. La ciudad de Zamboanga. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya veis que es bastante parecido el español al chabacano, así que vamos a la excursión y vamos a ver qué tan divertido es, y seguro que será un día súper 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 entretenido. ¿Puedo tirar...? Ah, no. ¿Está máximo atrás o...? Ah. ¿Esto puedo tirarlo hacia atrás? Sí. Ah, ¿este? ¿O no? Ajá. Espero. Espero. ¿Me bajo? Sí, sí, sí. Este... Este... Ahora sí, mejor. Espera. Ok. Pues no hace falta cinturón, así que vamos allá. ¿Está muy lejos del sitio o...? Ah... Cerca de mí. Cerca, ok. Sí. ¿Veis? 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 Hace calor. Estoy sudando bastante, pero bueno. Es lo que toca. Ah, estoy cerrando la puerta. Bueno, ahora lo vamos a esperar y cuando venga, seguimos con la tertulia. O sea, hasta que lleguemos ahí, te voy preguntando cosas en español y tú me dices cómo se dice en chavacano. ¿Vale? Así. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo es...? ¿Cómo te llamas? Cosa de tu nombre. Cosa de tu nombre es cómo te llamas. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso también... en España también se dice qué tal. Sí, sí, sí. Más palabras. Así. Estoy bien. Y yo bueno, bueno, bueno. Bueno. Sí, sí. Bueno, también dicen sí, dicen no. Buenos días, ¿cómo es? Buenos días también. Buenos días es lo mismo. Buenas tardes también es... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. O sea que veis que usan muchas palabras que son similares. ¿El chavacano es solo en Zamboanga o en otros sitios también? Ah... Tiene también, cerca de Manila, Cabite. Sí. Ah, en... Sí. Cabite. Tiene un lugar, en un poquito, en un pequeño lugar, en un chavacano. El... Habla... Lenguaje. Guau. Eso dice que también, cerca de Manila, que Manila es la capital de Filipinas, ahí hay un sitio que es pequeñito que también hablan... hablan chavacano. No. Ah, eso no lo sabía. Yo pensaba que solo eran Zamboanga. Ah, ¿eh? No. Tiene una cabite. Tiene una cabite. Pero el original, yo también pensaba en Zamboanga. Ah, vale. Sí. O sea que... Tiene una cabite. Estaba así de aquí de Zamboanga. Antes... Lo hablaba mucha gente, pero ahora cada vez menos gente habla chavacano, ¿no? Sí, sí. Por causa tiene... Muchos extranjeros... Aquí en la ciudad son mezclados el lenguaje. Te ha perdido poco el... Te ha perdido poco el... 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 El chavacano. Cuando dices extranjeros, es... Estranjeros de otros sitios de Filipinas. Sí, sí, sí. Ah, no, no. Estranjeros tan de Filipinas. La de Crisaya. O sea, vale. O sea, gente de otras partes de Filipinas que está bien... Viniendo aquí en Zamboanga. Como aquí en Filipinas hay muchísimos idiomas, ¿verdad? Hay muchos lenguajes en Filipinas. Sí, sí. Bien, mucho. Entonces, dice que se mezclan y se está perdiendo un poco. O sea, antes me has dicho que tu... Tu Lolo podía hablar perfecto, ¿no? Así. Yo Lolo, mi Lola, bien perfecto el español. Para ti sabes si la lengua latín. O sea que... Hace... Nada. Hace... 70, 80 años. Era muy común aquí que la gente hablara español. Incluso su abuela hablaba latín. Como sabréis, era colonia española durante muchos años. De hecho, Cuba y Filipinas fueron las últimas colonias que España perdió. Además, como después de España estuvieron bajo colonización de Estados Unidos, dejaron un poco de hablar español y empezaron a hablar inglés. De hecho, aquí el inglés debe ser el país asiático donde lo hablan mejor. Es por esa influencia también de Estados Unidos. Vale, vamos a buscar más palabras. A ver... Pero ahora el gobierno hace manera para preservar la lengua chapacana. Por ejemplo, el nombre del establecimiento, La Casa María. Y eso es el nombre del restaurante. La Casa María. Ejemplo, ¿no? Policia. El vehículo de policía. Public toilet. Ah, he visto que ponía lavabo. Sí, lavabo. Mujer, hombre. El sexo. Es decir, que ahora el gobierno aquí de Samoanga está intentando preservar el lenguaje chapacán. Sí, sí, la reservación. También, la escuela, la primera, el primer grado, tiene las apartadas para quien quiere aprender lengua chapacán, lengua bisaya. Ah, es decir, que hay diferentes tipos de escuelas dependiendo del lenguaje que quieran usar. Sí, tiene sí la lengua chapacán, un subjet. Vale. Pero, ¿solo es un subjet o todas las clases? Por ejemplo, las asignaturas de matemáticas y todo esto tiene que ser en tagalo, ¿no? Sí, sí, sí. Tagalo. Está diciendo que tienen asignaturas de chapacano, pero no pueden tener todas las asignaturas. Es decir, clases como matemáticas, historia y así. En todo el país se tienen que hacer en tagalo, que es como el idioma oficial de todo Filipinas y que todo el mundo habla. Pero después, como cada uno tiene también sus idiomas regionales, también tienen asignaturas, pero no pueden hacer todo el cole en sus idiomas. Tienes el parque donde hay gente, donde pueden pasar, ejercicios, siguiendo del monte. Hacer ejercicio, ejercicio. ¿Con tu familia hablas chavacano o no? ¿Cómo hablabas? Chavacano. Sí. Te encuentro con mi familia, pero con mi trabajador, Visaya o Tagalog. ¿El Visaya no es un idioma común aquí en Zambuanga o sí? Ahora es común. El Visaya, el tribo de Zubanon, amo a la primera gente aquí en Zambuanga. O sea que ha venido mucha gente... Antes se habla el español. El español y el convertido con el rama muslín, Visaya, el cristiano. Hasta aprende así la lengua por cuatro años y el ataque y aprende el filipino, la lengua español. O sea, y me has dicho que también en la escuela, algunas escuelas pueden estudiar, aprender español, ¿no? También aquí. Sí. Tiene escuela, colegio, como yo antes. Tiene también el subjet en español. Pero ahora ya te quitaste. Tiene la voluntad, con el sol y la... Si quieren, vamos a aprender. Vamos hacia atrás. Es una cuesta difícil, ¿eh? Difícil. Ok, lo hicimos. ¿Veis? Y también, una cosa curiosa es que conjugan de una forma muy diferente. Es decir, que es como un extranjero que viene a España ahí y le cuesta conjugar al principio, porque el español tiene que... depende de la persona que estamos hablando. Si es primera persona, segunda persona, singular, plural. Pues es diferente como decimos el verbo y todo. Pero ellos lo dicen siempre igual. Por ejemplo, si dices, I want to play basketball in Chavacano. Quiero yo jugar basketball. Quiero yo jugar basketball. Y si... And then... In Spanish. Yo quiero jugar a basketball. So, it's the other way. Es al revés. No, no, no. Tiene sílabas que mandas a la punta para ir un poco. Guau. ¿Entiendes, no? Si, yes. Guau. Quebró camino. Quebró camino. Si. Quebró camino. O sea, el camino está como quebrado. Mucho quebrado. Por eso así. Oyu. Oyu. Mucha piedra, si. Mucho Uyu. Oyu. Oyu, si. Es igual. En español. Oyu. 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 Si, si. Hay muchas palabras que son iguales o muy similares. Oyu. Oyu, que el cielo está un poco negro, quizás llueve. Y aquí hay serpientes. Culebra. ¿Cuándo había? Antes ya dormí con mis pies una colebra, así una grande. Después ya sacan esa colebra y ponen en la aula y ya cuidan, ya se quedan grandes. ¿Y no tenías miedo? Tenías miedo sin llegar a comer, con la colebra, que es bien agresivo y no hay comida. ¿Aquí? Aquí hay un parque a la arriba. Mira que bonito esto. Y ahí hay esas casas que son las casas. Esa es una Boy Scout Girl Scout. Ah, eso bajamos de aquí. Y ahora probaremos un snack que me ha dicho que es delicioso y a ver cómo está. Aquí cuando preparan el café cogen siempre los sobres y luego te lo ponen en un vaso con agua y te lo hacen. Así que... Sí, dame... ¿Ah? Sí, sí. Aprovecho el momento de la merienda para decir algunas de las palabras más graciosas que he encontrado, pero que no se habían mencionado en el vídeo. Abogado se usa de la misma forma que en castellano, pero también lo utilizan para decir estúpido. Otra palabra curiosa es amoroso, que se traduce al castellano como enamorado. Y ahora dos insultos que me parecen maravillosos, que son ni más ni menos que botete, que sería tonto, y borrumbiao, que significa loco. Y además seguro que estáis conmigo que suena palabra típica de canción de reggaetón. Para que veáis más claro cómo se conjuga, os dejo este ejemplo por aquí. Eso sería dónde estarás, dónde estás y dónde estabas. Y como podéis observar, en vez de determinar el tiempo y la persona a partir del verbo en sí como lo hacemos en castellano, ponen pronombre personal, que en este caso es tú, más hay, ta o ya, dependiendo del momento en el que se hace la acción, y por último el verbo en infinitivo. Entonces podríamos decir que es un castellano muy simplificado. Como siempre, si has llegado hasta este punto, me ayudaría mucho que dejaras un like al vídeo y suscríbete al canal para ver mucho más contenido de viajes. Ahora, seguimos con la clase de chavacano del señor Richie. Ah, es bonito el sitio. Sí. ¿Quieres tu caminale? ¿Dónde tú me lleves? Donde tú quieras. Espera, estoy contigo aquí. Tú eres el experto aquí. Mucha gente aquí conoce conmigo. Sí. Sí. Eres famoso. Esto es famoso. A ver, ¿cuántos años tiene tu jeep? ¿El mio jeep? Sí. El 2013 es el dueño de ese un cano, americano militar. Después, cuando yo vi otra vez él en América, ya vendes él conmigo 30 mil. Bien barato. ¿30 mil pesos? Sí, 30 mil pesos. Antes. Antes. Cuando yo vi en Madrid. Sabi bato, ¿no? ¿Puedes pensar? ¿Puedes pensar? Cuando yo vi en el terminal P, no te puedo usar. Entonces, yo voy a una embajada de Filipinas. Entonces, si lo mismo ya pago. O sea, ¿tuviste que ir a la embajada de Filipinas? Sí, sí. ¿Para cambiar el dinero? Sí. Sí, arriba. ¿Tú entiendes español? Entiendo. Poco. ¿Entiendes? Poco. ¿Pero tú hablas chabacano? Se puede, Juan. Pero, ¿sabes? Pero, ¿entiendes? Ese no es chino. ¿Es sí? Mira tu cara. ¿Es medio chino? ¿Nestao chino? Pure. Ah, pure chabacano. ¿Cómo? Otro. Otro. Otro, ya. Pero aquí hay televisión. Hay radio. Mezclado chabacano para mezclar otra lengua. Por eso, se pierde poco el chabacano. Por las mezclas se pierde. Sí. ¿Y la lengua que hablas ahora es chabacano? Sí. Mezclado inglés, mezclado otra lengua. Sí. Y es pura. Ese es ahora el nuevo chabacano. Sí. Entonces, ¿te mezclas mucho? Sí. Mezclado otra lengua. Sí. Sí. En Manila se llaman taglish. No, taglish, sí. En inglés, en pedagalos. Sí. Sí. ¿Cuántas veces vienes aquí en una semana? Ah... En... Cada week. Cada semana. Cada semana. Sí. Tres, cuatro. Sí. Sí. ¿Tanto? Tanto. Tiene vez al otro lado. Lantawan. Este aquí moro. Sí. Haces mucho ejercicio, tú. Ah... Ahora... A las cuatro, a las cinco, mucha gente. Ah. Pero en Sinaora, temprano, para... Sí. Y desde arriba se ve toda la ciudad de Samoanga. Allá para que te mire al otro lado. Lejos poco. Unas cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Ok. Ok. Hay... Canastas de basquetbol en todos sitios, ¿eh? Aquí. Sí. Ve mucho. Hay ondas en cuestión de parte, tú andas. Todo tiene basquetbol. ¿Tienes basquetbol? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Yo también jugo basquetbol. Puedes jugar después, si quieres. ¿Ustedes tienen bolsa de bola? Tiene, va a ser arriba. Ah. Al arriba tiene hueco de bola. Sí, vale. Pues luego... Luego jugamos. Ah, me gusta porque es muy... Hay mucha... Se respira paz aquí. Y es relajante. Sí, sí, sí. No es volante. Antes, gente. Toda la gente tiene miedo a andar. Que todo causa el... Peace and order. La ciudad. ¿Tiene miedo? Buenamente al... Buenamente al... Buenamente al tiempo. Ok. Buenamente al tiempo. Ya. 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 Ahora. Ya. Ya. Mira. La iglesia. La iglesia. Aquí. La iglesia. Esta es la iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Y aquí. Ah y una cruz de... Sí. Bueno. Este. Urano. Volcano. ¿Es un volcano? Monolite Volcano. Acá el volcano ya muerto. Ya no puede salir la lava. Un accidente. Aquí hay un accidente, mi amigo. ¿Cómo? ¿Se cayó al suelo? Ah, con el volcán. Un volcán. El volcán entra aquí. Estamos yendo por un camino secreto ahora mismo. Si no te gustan negros, te hacen sonido. Cuando te caminas, te hacen sonido. Con un honor para el colebra correr. Ah. ¿Qué tengo que hacer? Si. Si quieres ser saludable, Si. Busca tu un árbol. Na healthy. Aguanta tu mi este. El energía de tuyo. Toxic energía. Dali na puno. El árbol. El árbol. Dali. Bueno energía. Mmm. Pues ajeta. Recuerdo. So. Do you have. Do you have wads? Uy! Oh, sorry. bueno chicos pues ya se ha hecho de noche creo que no se verá muy bien ahora mismo pero ha sido muy entretenido y divertido hemos ido hasta arriba no me subido serpientes pero bueno podíamos haber visto y ha sido un placer estar con richie aquí que nos ha acompañado nos ha invitado a comer incluso así que un gran placer y ahora él dirá unas palabras antes de despedirse todo a todos y acaba que me subía arriba montenamoruk ahora para andada camina bolívar del baleo vamos a probar el balut así que adiós chicos un saludo adiós adiós